que tal amigos, nos encontramos con el nuevo rescate, son cinco cachorritas que están muy, muy, miren, muy hambre, ahí fueron encontrados, les encontramos mejor dicho, nos reportaron en una quebrada, la quebrada, acá nosotros llamamos, es una corriente de agua, como es que están aquí con mucho frío, acá está metido otro, mira, acá está metido otro, miren amigos, nos reportaron a estos cachorritos, ¿cuánto están? son cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco bebecitos, están de frío, no sé si se puede apreciar por la cámara, miren las patitas, miren, un cajón así grande, donde coge bastante agua, nos dejaron ahí, conociendo también de que estos días estaban viviendo mucho, y también haciendo demasiado frío, pero bueno, ahora ya están acá con nosotros, están ya con sus pancitas llenas, miren, las espero que tienen para comer, ya mañana temprano, vamos a llevar con el médico para que les pongan un pinchacito y les puedan proteger desde a ellos, o sea, que ya se les el control, se quitan la comida, pues sí, mañana ya comienza lo que es el control con el médico, todo lo necesario para ellos, ya están ya, como dijo Eduardo, panzoncitas, todos son hembritas, hay que recalcar que una de las razones por las que siempre la gente los deja en lugares así como los que encontramos hoy, es porque son hembritas. les dimos a Rosito con pollo, porque cuando son pequeñitos siempre necesitan una buena alimentación, están dando una cantidad empoderada para que ellos puedan dormir ya bien comiditos. están panzoncitas ya, se ven más así porque obviamente no, ellos no han tenido un chequeo, un control con el veterinario, pero por eso están así muy panzoncitas, y con la comida se llenaron más, pero no es así que ellos están gordas, gordas no. miren Rosito y cómo están. quiero mostrarles la carita, está quitando la comida a la hermanita. miren la carita del inocente que tiene la carita, pero miren estas ternuras, son hermosas, hermosas, yo no sé cómo pueden dejarlas ahí, bueno las encontramos nosotros en un sitio abandonado, y cómo pueden dejarlas a ellas ahí, si son unas preciosuras, son cinco hermosas, por favor si tú deseas adoptar, escríbelos al número que ponemos acá en pantalla, dale oportunidad a estas hermosas cachorritas, que lo único que transmiten son amor, son puro amor, pero miren que preciosura, ay de nariz mojada, aquí les vamos a dar agüita y a la casa hogar, nos vemos en los próximos videos pendientes todos cerca de ellas, hasta pronto.